Escucha caballos míos, ideo de galopao El viento se lleva al río, a verlo pasao Caballos luceros, con clina y de plata Y estampa de acero Sobre mi montura y mi desventura Mi fiel compañero Me cura la herida que sangra por dentro Y alegra mi vida, caballos luceros Caballos luceros